Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar sobre la primera semana de la vida intrauterina. Y estoy muy feliz porque ya podemos hacer dibujitos otra vez. Bueno, la primera semana creo que es lo más sencillo de embriología. O sea, no tiene tanto chiste, la verdad. Porque solo va a tener dos etapas, la mórula y la blastulación. Bien, entonces, pues nada más, o sea, no es como que haga tantas cosas. En la primera semana, bueno, vamos a partir de que ya se fue fecundado el ovocito y todo eso. Entonces va a comenzar teniendo dos células. Después estas se van a dividir a cuatro células. Y luego a ocho células y luego a diez. Y luego a seis, y luego a treinta y dos. Y luego a sesenta y cuatro y así sucesivamente. Se llama mórula porque tiene una forma de morita. ¿Ok? O sea, es todo al respecto. Tiene una forma de morita, que aquí la podemos ver. Y va a comenzar a formar una pequeñita cavidad, que es el trofoblasto. Esta pequeñita cavidad va a acumular líquido y iones de sodio. Entonces, cuando se va haciendo más grande esa cavidad, ahora sí vamos a llegar a la etapa de la blastulación. Cabe señalar que en todo momento el producto va a tener su zona pelúcida, que es el halo moradito que dibujé. Esa zona pelúcida es muy importante porque permite que el embrión pueda viajar por las microvelocidades de la tuba uterina. Y también permite que no se implante donde no debe. Ya en la etapa de blastulación tardío, que es aquí, es cuando ya llega al embrión, llega a la cavidad uterina, perdón. Ahí va a viajar como dos días y va a romper su zona pelúcida para poder implantarse. Pero eso ya es en la segunda semana. Ahora, sí, creo que sí me adelanté un poquito. Pero en la etapa de blastulación ya es una etapa un poquito más compleja porque ya hay más estructuras. O sea, no solo tiene 32 células y una cavidad, como es en la etapa de mórula. Sino que ya en esta etapa, ya en esta etapa empieza la blastulación. O sea, en el embrioblasto son estas células. Y en nuestro blastocisto están justo atrás, solo que ya como la cavidad está muy grandecita, no se alcanzan a apreciar. Aquí en histología y en embriología es de tener muchísima imaginación, pero espero sí poder estar ayudándolos. Entonces, aquí atrás de estas células tenemos al embrioblasto. Ok, aquí lo vamos a ir relacionando en columnitas aquí atrás. Ahora, también tenemos al trofoblasto. El trofoblasto son todas las células. Y el blastocele es la cavidad. Ok. Ahora, esta célula que tenemos aquí. O sea, esto todavía es mórula. Ok. Esta celulita que tenemos aquí se llama blastocisto. Temprano. Y esta de aquí es el blastocisto tardío. El tardío, como pueden ver, tiene las células ya un poquito más plegaditas. Y su blastocele ya está más grande. Ok. La cavidad ya está más amplia. Ahora, la importancia del embrioblasto radica en que se va a encargar de formar el cuerpo, el embrión. Y sus anexos. Que los anexos son el saco vitelino. O sea, su pancita. La alantoides. El amnios. Y el cordón umbilical. Eso es lo que va a formar el embrioblasto. O sea, es como súper importante. ¿Y qué más? Y bueno, o sea, recordarles lo que dije hace como tres minutos. Que en la etapa de blastocisto tardío es cuando el blastocisto llega a la cavidad uterina. Se queda viajando ahí dos días. Rompe la zona pelúcida para empezar a desgarrar todo el endometro y poder encajarse ahí. Bueno, implantarse. Tenemos que usar los tecnicismos. Entonces ya se va a implantar ahí. Y ahora sí, llega la segunda semana. Y los veo en el video de la segunda semana. Que los subiré la otra semana. Pero bueno, o sea, solo quiero platicarles. Esto, la primera semana es una etapa súper sencilla, súper pequeña. Tiene dos etapas y nada más. Esto, si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y me da mucha emoción que podamos volver a tener videos así padrísimos. Recuerden compartir el video y suscribirse al canal. Y pues ya, tengo video de la gametogenesis para que vayan a verlo. Nos vemos.